¡Tachum! El caloré, con el calor... ...y la flama, el caloré, la llavar... Tenia que buscar, la llegada, la arribada de la festa fallera... ¡Tachum! ¡Tachum!!! ¡Cachum! ¡Ya es este arte! ¡El de valle! ¡El de valle! ¡Otra vez en el caloré! ¡Otra vez en el caloré! Otro de este el calore Otro de este el calore Otro de este el calore You better back close to sope You stink like MC's need soap You better watch yourself on me cause I don't play games You need your brain and make you straight go insane Each and every day, each and every weekend Cause you know I grow thick with my friends It's like Puerto Ricans We do it on the everyday session Cause you know I'm telling I'll be blessing Y con el inicio te les vayes para que todos los mons viña Valencia a disfrutar del invierno frente del mons les vayes y el calore It's like I go and you Ya este es el desvayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!